Música Me junto con gente noble y con valores, tú por followers Las bengalas que vi no fueron reservados Al fondo del tren, escáneres humanos No estamos en reyes pero piden el palo En un día 800km pa' decirle adiós Quieren joderme que fe, solo me duelen sus ojos Yo no quiero el BM, solo irá mejor Que mi PRI deje la PRI, que mis OG lleguen lejos Matalzo Zulia de tu barrio primo Aprendimos el respeto a los mayores con guantazos Lo mío no salen en fotos porque andan en líos Con la po, 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 si con la po, po, po Solo cabe en el viento todo lo que hemos aguantado Llevo colga la pena como vito sus pieles Se nos ha llenao el rap de imbéciles Que por vestir de la cos se creen sicarios, veidiles Nunca lo hicimos esperando nada El under del under, fuera del mainstream Aquí todos por el rap Conocí a vuestros ídolos y son unos toyacos Que hablan del respeto y de eso no tienen na' Apolos fuck up, anti-fights back Educación entre brasero, bastones y migas Cero toyacadas en mis cascos más ejijosito Me ponen la polla como en la manga del plumas Escucháis los pasos, pero no veis el progreso Venimos donde el fracaso lo regalan al peso M.A. Si salgo por la puerta dame un beso Y no llores después si no regreso Vengo con Juanan intenso Estamos inmersos en esto de vídeos y texto Del barrio para el barrio, por eso protesto Y porque cada vez que veo CNP me indigesto Yo soy del rap de plaza, lo sabe mi RSK De no callar, ni con la boca seca Ahora veo kids jugando a ser karateka Tras la webcam con letras fecas, muertas obsoletas Pulsa la tecla correcta y te paso en la recta Respeto a mis padres como 5-5 secta Vengo del corro, donde rulan micros, no porros Donde si follan hoy las devuelves chumorro Me flipa el estudio pero miedo el polo Porque tengo el demonio dentro y no controlo Esto me sale solo sin forzar desde canijo Mostrando respeto, porque el respeto exijo Mi viejo dijo hijo estudia mientras rijo Y me tiré a la calle porque yo me corrijo Si me escuchas quejas Hoy en día me acolleja Coge la moraleja Facts, somos cigarras no es Facts, somos cigarras no es Facts, somos cigarras no es Esta morando pi-pi-pi-pi Prohibición del Savoie